Bueno muchachos, hoy tenemos un video un poquito diferente, hoy vamos a jugar un torneo que nos invitaron a nuestros amigos de Pedro Fénix, si no conocen el canal, un canal muy bueno, muy instructivo, te lo dejo arriba, así que vamos a empezar en este torneo. Ese rato vengo sin jugar ajedrez blitz, así que vamos a ver cómo nos va, vamos contra Pache Rock en primera ronda, bueno un sistema Londres y la variante ortodoxa, puede ser si me juega E6, exacto, yo aquí juego alfil D3 y bueno después de ahí alfil por D6 yo juego F4, miren como controlo el punto E5 con todas mis piezas, no pasa nada, él me juega caballo D7, quiere jugar un viejo plan, yo aquí voy a meter mi caballo N5 inmediatamente y dama F3, controlando el punto E4 con todas mis piezas, muy importante. Vamos a ver cómo nos va, porque no estoy muy acostumbrado a hablar y jugar, en algunos momentos me callaré, esa jugada es para jugar caballo F5 y caballo D6, pero obviamente no lo vamos a permitir. Quiere meternos el famoso plan de Pepe Cuenca, que él lo explica, pero es un poquito diferente, él juega alfil E7 y mete su caballo en F5, le da la casilla D6 y lo mete en E4, pero aquí como ya no existe ese alfil, bueno esa jugada es para, bueno para desalojar el caballo con F6, así que vamos a intentar impedírselo con, bueno puedo jugarle dama F3 o puedo jugarle G5 yo, pero G5 no me gusta aún, vamos a jugarle dama H3, amenazando mate en E1, me mete esa, wow, que monstruo, bueno vamos a traer la última torre al juego, por el momento, uff, esa no era tan buena, porque él puede capturar, no, tenía que haber jugado KF3 tal vez, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, no, KF6 y aquí, bueno ya que, ya que me jugó KF6 voy a ganarme este tiempo, aunque cierro esa columna, tampoco es el fin del mundo, vamos a venir con este caballito por aquí, y bueno, estamos aquí bien, no, no ha pasado absolutamente nada, vamos a jugar dama G2, normal, la idea es jugar H4 y H5, este tipo de posiciones son duras, no crean, ahí, no hay mucho contrajuego aquí, digo, mucho, muchos planes, si el otro se defiende bien, queda muy bien, ¿no? Bueno, jugamos dama H3 otra vez, la idea era, pues, poder jugar H4, porque la dama impedía el paso del peón, así que, le vamos a meter KG2, esperando un poquito, a ver que quiere jugar nuestro rival, bueno, esa, podría comerme ese caballo, pero no, no le veo la, el sentido todavía, esa me la puedo jugar después, y vamos a meter la H5, ¿no? que es la, nuestra jugada, y le metemos torre H1, él va a comer, ahí, perdió un peón ahí, voy a tener que jugar la intermedia, ¿no? y la intermedia no me sirve, bueno, yo creo que ya es hora de irnos deshaciendo ese caballito, ¿no? sí, señor, y vamos a meterle esta, nos come, comemos, y bueno, si nos pone la torre por la columna abierta, hay que retarle esa torre, ¿no? no hay mucho más de lo que podamos hacer, vamos a meter esta torrecita aquí, él, él no puede jugarme torre B8 tan fácil, porque, bueno, me gano la columna, ya que tengo un H6, cerrándole la entrada del rey a segunda, bueno, esa jugada es interesante, yo le voy a meter, bueno, me quiere meter, B2, no, este, bueno, vamos a ver que hacemos aquí, vamos a meterle, por el momento, vamos a meterle esta, bueno, vamos a meterle torre B5, tengo una ideita, estoy intentándolo jugar esa, era la que yo necesitaba que él jugara, para meterle esta, y ahora el rey tiene que irse a última fila, ¿no? y ahora sí como, él come y me gano la columna, muy importante ahí, y ahora sí vamos a venir con todas nuestras piezas, este flanquito, para, tener una activación total, este, bueno, ahí pierde un peón, ¿no? caballo por, el comi, nosotros lo comemos aquí, y bueno, ahora sí vamos a meter, las piezas donde van, vamos a meterle esta piecita aquí, defendiendo a dos, para poder quitar el caballo en algún momento, meter la dama en B2 también, es importante, bueno, vamos a meterle esta, vamos a meterle esta para que no se coja la columna, ya no estoy, no estoy comentando tanto, porque ya es difícil comentar aquí, ¿no? bastante difícil, por no decir que imposible, y aquí ya estamos ganando la dama, ¿no? completica la damita, ¡ah, no es mate! bueno muchachos, ahí, una bonita, bonita, partida, de cómo jugar en Londres, la variante Stonewall, y ahí vamos de segundos, ¿no? llegamos a un 2300, un jugador fuerte, vamos a ver cómo nos va, en el resto del torneo, y bueno, ahora mencionándoles un poquito, de Peón Fénix, son una iniciativa que hay, de unos amigos del Perú, les voy a dejar otra vez, su enlace de canal arriba, para que lo vean, la descripción también va a estar, aquí estamos jugando el dragón hiperacelerado, esta es la serie que menciono, con mucho detalle, en mi canal, y bueno, ese alfil B5 no es tan bueno, porque, cambiar el alfil no es tan buena idea, para el blanco, así que, vamos a meterle, A6, para ver qué quiere hacer con ese alfil, seguramente va a cambiar, ah, no cambia, me da muchos tiempos importantes, vamos a meter alfil B5 aquí, y tenía un B4, pero es mejor desarrollar el juego primero, y después ver cómo, bueno, ahora si le metemos B4, ¿no? jugada importante, caballo A4, y nos comemos este peoncito, importante también, él tiene caballo por C6 tal vez, pero yo tengo Dama por, y la idea es, bueno, habilitar la Dama, para que se come ese peoncito, pero no va a ser tan fácil, yo no se la voy a dejar tan fácil, Dama ahí, wow, este, bueno, yo creo que, podemos comer aquí, podemos jugar, no, no, es que estamos perdiendo el caballito, este, ahí, bueno, es que está arriesgada, porque le doy la casilla a C5, bueno, quitemos el caballo, no le veo el problema, quitar el caballo, en estas posiciones, siempre uno se gana ese peoncito, se lo digo por experiencia, pero ese peoncito, ese peoncito es peligroso, peligroso de mantener, hombre, porque, porque el blanco gana mucha actividad, en este preciso caso, no, pero, hay posiciones donde el blanco queda muy, muy bien, y aquí, yo creo que me estoy ganando prácticamente una pieza, no, porque el caballo tiene que volver a 4, y yo le juego aquí, no, y cómo defiendes eso, tendría que jugarme, qué, no, no hay jugada, el caballo ya está encerrado, creo yo, para los que no me conozcan como jugador, soy bastante posicional, lo que tengo que mejorar mucho, en mi juego, es la parte táctica, no soy muy bueno, en la, uy, casi me equivoco, por ejemplo, ahí casi me equivoco, porque el caballo puede entrar en caballo B6, no, entonces estaba hablando, sin saber prácticamente, bueno, voy a, defender ese punto con la torre, no tan importante como, estoy atacando, bueno, ahí, ahora sí se colgó, no, creo, porque ahora el caballo no entra, él come, nosotros comemos, y bueno, caballo C5 es para no perder pieza, no, caballo C5 para aprovechar la columna, abierta, y bueno, paridad, pero no se da cuenta y pierde un caballito, nosotros comemos aquí, no pasa nada, nos podemos comer ese peón, aunque es un poquito peligroso, porque la dama puede estar peligrando, pero, está el fill, como siempre, en el dragón hiperacelerado, nos ayuda, a defenderlo todo, y bueno, vamos en rachados, ya ganamos dos, le ganamos un 2.300, ahora le ganamos un 2.400, a un, dije 2.400, a un 1.800, y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, en la primera jugamos un Londres, y en la segunda jugamos contra, o con un dragón hiperacelerado, no le estoy metiendo mucho verseca a esto, verseca es cuando le das la mitad del tiempo al otro, debería hacerlo, pero, no lo estoy haciendo, porque bueno, estamos jugando con ustedes aquí, normalito, relajado, no hay que, no hay que correr, sobre todo que estoy en el computador, y no soy tan rápido aquí, y aquí estamos jugando un sistema Londres, yo normalmente contra el sistema Londres, lo transpongo a posiciones de la Carocan, pero, bueno, aquí yo también soy jugador de Ninsu Indy, y no sabía que él me iba a jugar Londres, ¿no? Tampoco soy brujo, entonces, me tocó meterme en esto, que, es más bien como una, una especie de India de Dama, donde, bueno, tenemos un buen juego, la verdad, no, no me puedo quejar, es un buen juego el que tenemos aquí, se juega con C5, o con un E5 en algún momento, y quedamos muy bien, a mí me gustan estas posiciones para el blanco, para el negro, porque, son bastante posicionales, metódicas, son posiciones tipo erizo, no regalas nada, y bueno, jugar con C4, no la conocía tanto, ¿sabes? Normalmente juega con C3, para, para tener un poquito más de ataque, pero, me imagino que mi rival querrá, pues, abrir, poner la Dama en C2, ¿no? Qué bandido, pero vamos a meter el caballo en F8, para que no haya problemas aquí, miren como el caballo, defiende el punto muy bien, recuerden, recuerden, la frase de, Max Ewe, creo que era, campeón del mundo, ¿no? Knight in F8, no mate, si el caballo está en F8, no hay mate, miren que el caballo cubre, todas las casillas blancas, bueno, y ese caballito entra ahí, este, bueno, nos convienen los cambios, tenemos menos espacio, voy a cambiarle un caballito, y voy a traer, esta torre para acá, ¿cuál es la idea de traer esta torre para acá? ponerla en una columna abierta, en algún momento quiero jugar un B5, y la Dama ahí puede sufrir un poquito, solo un poquito, este, y bueno, tenemos una buena posición, una posición sólida, una posición estable, a mí me gustan este tipo de posiciones, ¿no? Ahora tengo ciertas amenazas, ¿no? el C tenía que enrocar, pero, pero bueno, yo creo que tengo esta, que debe ser buena, ¿no? Esta, peón por, peón por, y jugamos D5, ¿cuál es la idea de jugar D5? Estamos atacando el caballo, estamos atacando el peón, y la Dama está aquí, ¿no? está pinado, entonces esa entrada, esa jugada entra muy bien, vamos a quedar con peón de más, si no estoy mal, y miren cómo se juega ajedrez, el ajedrez se juega muy, muy fácil, es simplemente, tener en cuenta los movimientos, y bueno, yo creo que hay que comer aquí de peón, es la más acertada, porque, bueno, me quiere sacrificar acá, no sé si eso sea una buena idea para él, pero, pero si lo hace, mejor, si lo hace mejor, porque ya tengo peón de más, y sería pieza de más, y este peón también está sufriendo, este, vamos a meter, uy, ese caballo hizo, casi, hago una mala jugada, que hay que tener un poquito de cuidado, para que él no se active, así que, yo creo que un, vamos a empezar con C4, para ver qué quiere hacer él, porque no tengo claro qué quiere hacer él, y no quiero comprometerme, con mis piezas, a veces lo mejor es esperar, cuando no tienes muy claro el plan, obviamente mi plan debe ser, pues atacar estos puntos, pero esa jugada, esa jugada no me permite a mí jugar esta, es que tiene la intermedia, de puro milagro, tiene la intermedia de puro milagro, entonces, qué vamos a hacer aquí, vamos a quitarnos, por el momento, ahí, esa ley, ahora sí permite, que él sacrifique, obviamente yo no me voy a comer eso, no, le voy a jugar esta, que es mucho mejor, esta, es mucho mejor, porque, bueno, no sé, se dejó el mate, no, pero amenazaba caballo, y amenazaba mate, tenía caballo F4, y ahí entra en complicaciones, pero bueno, no se dio cuenta, mi amigo, y bueno, de qué vamos, uy, vamos de primeros, vamos a ver cómo, cómo seguimos, vamos de primeros, en este torneo, cómo se llama, batalla por equipos, liga amateur, zona, C, vamos a seguir sin Berset, un sistemita Londres, caballo ahí, alfil aquí, caballo C3, muy típico, bueno, esto se llama el ataque Barry, esa jugada, es como extraña, pero bueno, jugable, es jugable, seguramente, él quiere jugarme con, con F6, G5, pero eso, pierde un caballo, él se come, sí, cierto, pero, yo creo que, bueno, me como este peoncito, y es central, y bueno, bueno, ya tenemos peoncito de más aquí, ¿no? y estamos atacando acá, él me juega, rey allá, interesante, bueno, yo voy a sacar mis piezas, uno no se puede afanar, ¿no? uno no puede ser un hombre afanado, hay que jugar ajedrez, con C3, tranquilito, evitando los truquitos con caballo B4, no hay que afanarnos, y bueno, aquí vamos a meterle un alfil aquí, y, ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? un caballo aquí es interesante, ¿no? porque el caballo está apinado, y tiene que seguir a la defensa del caballo, lo cual pierde una torre, bueno, y se rinde, lo más lógico, ahí se dan cuenta, cómo hay que jugar ajedrez, hay que ser un, hay que ser personas pacientes, yo hoy no me, no me afané, con una apertura un poquito rara, por parte de mi rival, pero saqué mis piezas, y, y él mismo se equivocó, yo en mis primeros años, cuando jugaba ajedrez, sobre todo en las partidas clásicas, aprendí algo muy importante, muchas veces tú no ganas por tu virtud, por ser un buen jugador, sino que ganas porque el otro es peor que tú, y eso fue algo muy importante, que aprendí al principio de mi carrera, como ajedrezista, que me ayudó, a ganar ciertas partidas, ¿no? aquí entramos a un dragón hiperacelerado, bueno, ya no es un dragón hiperacelerado, sino una especie de ataque Baudler, sí, un ataque Baudler, donde no se juega el callo por C3, sino que se juega a C3, y bueno, esa jugada, este tipo de ataques, para serles sinceros, me molestan un poco, no me gusta jugar contra ellos, porque, no son tan teóricos, y no entran las, los truquitos que ya tengo preparados, para jugar contra, contra la variante abierta, la siciliana, pero bueno, tampoco es que sea el fin del mundo, nosotros quedamos bien aquí, ellos tienen un poquito, el blanco tiene un poquito más de espacio, pero nuestras piezas, están bien coordinadas, miren como siempre yo termino, mi desarrollo de mis piezas, para luego ver que hago, voy a jugar con D7, para conectar mis torres, y no tengo claro todavía, cuál es mi plan, yo creo que el plan aquí, debe ser jugar D5, y jugar C4, en algún momento, o jugar con D4, lo bueno es que yo tengo, un centro móvil, el centro de mi rival, no es tan móvil, y me mete esa jugada, precisamente para que no le meta, D5 tan fácil, pero ojo, que yo creo que igual, te puedo meter D5, P1 por, P1 por, y, te estoy metiendo D5, y, y ojo que, estoy quedando mejor, se come al fil, y va a jugar peón por, me imagino, uy, pensé que iba a comer con el otro, con ese peoncito, es un poquito raro, porque con el otro, por lo menos, tenía un caballo, un caballo D5, que me molestaba la dama, y podía cambiarme mi al fil, mi al fil fuerte del dragón, bueno, pero me juega D5, que también es interesante, pero bueno, aquí yo creo que puedo meterte, lo malo de esta jugada, que voy a hacer, es que se dé la casilla, E4, para su caballo, entonces, por el momento, yo me voy a quedar quietico aquí, voy a jugarle torre D8, poniendo mis torres, en potenciales columnas abiertas, porque yo ahora voy a jugar C4, en algún momento, él debería quitar ese al fil de ahí, bueno, es que, vamos a jugarle C4, para que coma, y nos abra el juego, lo más lógico, es quitar el al fil exacto, ahora me di cuenta, que mi jugada no fue tan buena, ¿no? y bueno, me voy a meter D4, y voy a quedar un poquito, un poquito mal, así que hay que, hay que diablear esto, ¿no? esta jugada es buena, porque bueno, me abre una columna a mí, estamos atacando el al fil, estamos atacando el peón, vamos a ver que juega nuestro rival, caballo ahí, y vamos a meterle, torre aquí, poniendo presióncita, sobre ese al fil, no mucha, pero presión, presión, alguna presión molesta, va a haber ahí, ahorita, ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar buscar, un caballo aquí a D4, aunque no es muy posible, por el momento, cosa que no me deja de molestar, ¿por qué? porque bueno, no, no, no sale fácil, él me debería jugar un E6, pero, no me termina de convencer mi posición, ¿sabes? bueno, vamos a meterle un caballo E6, esta jugada nunca debe ser mala, viendo aquí, me juega D4, esta jugada tiene todo el sentido del mundo, cerrándome al fil, pero bueno, vamos a meterle, esta, esa, esta, y bueno, esta posición se ha complicado un poco, ¿no? ese es el problema contra los sistemas Baudler, que las posiciones se complican bastante, entonces, vamos a meterle un caballito por, bueno, un caballito por, no debe ser mala, un caballito por, un caballo por, y vamos a meterle al fil por, es que me meten un E7, ¿no? Uy, me metí en un lío aquí, me metí en un lío, voy a tener que dar pieza, uy, pero se lo comió de dama, qué monstruo, estaba ganando, ¿no? me parece que estaba ganando, aunque esa también gana, me parece, bueno, igualmente, ay, es que ahí pierdo la dama, ay, qué lástima, ahí pierdo la dama, no, me jugó muy bien, me jugó muy bien el muchacho, aquí, igualmente no nos vamos a rendir, porque, no hay que rendirse nunca, vamos a hacerle la sucia, como dice Pupiloche, vamos a mandarle las tablas, está jugando contra el primero, este, está jugando contra el primero, vamos a darle un hacke, 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 vamos a meterle este alfil aquí, para poder esconder nuestro, nuestro rey, y vamos a meterle, no joda, vamos a meterle esta, no se dio cuenta que estaba perdiendo la torre, y bueno, este es el blitz, no, meterle esta aquí, para que no, no moleste, y bueno, aquí ya estamos perdidos, vamos a meterle esta, como último recurso, se lo debería comer con dama, aunque con torre, y mate, nos dieron mate, no, me jugó muy bien, perdimos ahí el fueguito, vamos de terceros ahora, ay, me ganó, me ganó bien, hombre, qué lástima esa partida, estábamos muy ganados, estamos muy ganados ahí, dios mío, pero bueno, perdimos bastantes puntos, de lo malo de estos torneos, que uno, pierde contra una persona de 1900, que juegan bien, y pierden muchos puntos, vamos con otro sistema Londres, no nos vamos a desanimar, vamos a jugar nuestro conocido sistemita Londres, le jugamos dama b3, c4, y dama c2, que algunos juegan alfil f5, que obviamente aquí es un error, porque no se puede jugar tan alegremente, entonces hay que meterle 4, el juega g6, para mantener alfil, comemos, y comemos aquí, con alfil, sacando otra pieza, normalmente juegan alfil f5, que es una muy buena jugada, y le metemos dama d3, y aquí quedamos muy bien, aquí quedamos bien, pupilos, como dice pupiloche, se me pega lo que dice él, bueno, él come, y yo voy a comer de alfil, sacando, o abriendo la columna para mi torre, en este tipo de posiciones, siempre es bueno jugar un b4, y un b5, bueno, vamos a jugarle, jugamos con caballo e2, o le jugamos f3, vamos a jugarle con caballo e2, para ver si le molesta un poquito, esta jugada, caballo, caballo f5, caballo g3, molestándole al alfil, tocándole al alfil ahí un poquito, y bueno, nos juegan con esa, nos quieren jugar con b5, así que vamos a, nos enrocamos, o nos comemos ese alfil, bueno, este, bueno, vamos a jugarle b4, para darle una salida a mi alfil, también una entrada a mi caballo, si yo quiero, me gusta ser bastante flexible, en mis partidas, no, me gusta ser flexible, en mis partidas, exacto, tiene que jugar con una 5, para activarse, él come, y nos enrocamos, no, ahí, no hay lío aquí, jugamos ahí, y esa columna parece muy bonita, pero no, no tiene ninguna utilidad, en la posición, en cambio, esta es muy buena, esta columna semi abierta, me ayuda a presionar el sepeoncito, en cambio, esta columna, está abierta así, pero no, hasta el momento, no le veo utilidad, ya que, todos los puntos de entrada, están cubiertos, por mis piezas, ese es el problema, de no meter bersec, yo no meto bersec, y no soy el primero del equipo, en el equipo estoy de segundo, bueno, me meté 5, porque parece una jugada súper arriesgada, porque me gano un peón, al parecer, este, puedo comer incluso de, bueno, yo voy a comer de peón, porque no entendí esa jugada, no sé que vaya a donde va, bueno, y si tú te comes ese, yo me como este, y vamos a ver cómo soluciona sus problemas, no, come ahí, quiere meterse en D3, este, pero bueno, vamos a abrir, la acción de nuestro, la acción de nuestra torre, no, presionando un poquito más ahí, presionando acá, y bueno, si nos juegan en H6, uy, esa jugada es arriesgada, es arriesgada, pero la hace, se va a comer ese peón, me imagino, que es su idea, ay, yo qué hice, se comió eso, con razón, no papi, tú estás es ciego, pero nos toca comer aquí, y jugar con piezas de menos, ah, qué hice, qué hice, bueno, más se perdió en armero, como se dice en mi país, ya toca jugar esto así, no, no, y ahora, menos mal, tengo varios peones por la pieza, no, él va a comer, nosotros vamos a comer, no, pero qué me está pasando, estoy jugando muy mal, oye, aquí tengo que jugar esta, pero si no me matan, esa y me tengo que quitar, no, no, y aquí estamos perdidos, no, aquí estamos perdidos, pero no hay que rendirnos, no hay que rendirnos, porque lo último que se pierde, es la esperanza, y el reloj, el reloj es una pieza, el reloj es una pieza, y yo no me voy a rendir aquí, y que tengo más varillas, que para dónde, comemos aquí, uy, ahí tenía tal vez un, descubierto, metemos esta, hacke, nos comemos este, eh, comemos aquí, comemos aquí, venimos acá, y bueno, nos comemos este, para que le quede atacado ese, y aquí ya estamos, es, jugando al, vamos a, asegurar que no nos vayan a ganar aquí, metemos esta, y bueno, venimos para acá, venimos para acá, venimos para acá, venimos aquí, acá, aquí, 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 bueno, esto ya lo estoy ganando, así, bueno, ahí estábamos perdidos, ¿no? Ojo que estábamos perdidos, y bueno, lo logramos, recuperar, pero miren que estos muchachos, están volando, ¿no? no ha perdido una, y este versequio, entonces lleva un poquito más que yo, ya nosotros llevamos, 14, íbamos un bien, pero perdimos esa partida que, la verdad, la verdad no se debería perder, pero si se dan cuenta en términos generales, bueno, esta partida es dura, en términos generales, si tú tienes un buen repertorio como el mío, sea la apertura que sea, pero conoces bien tus ideas, queda muy bien en las partidas, miren que yo, bueno, son pocas las veces que me sorprenden en la apertura, y no, no quedo perdido, miren, por ejemplo, este hace parte de mi repertorio con dama a5, eso fuerza en roque corto, eso lo enseño en el capítulo 3, de mi serie, y esto ya es simple teoría, miren que yo quedo muy bien aquí, y fuerza a mi rival a jugar, jugadas prácticamente únicas, ese dama b3 es muy interesante, lo que busca, lo que busca es defender el punto e4, porque quiere jugar f4, entonces yo le juego alfil c6, para presionarle un poquito más ese puntico, él me quiere jugar e5, así que no se lo vamos a permitir tan fácil, vamos a jugarle caballo a g, caballo a g, y bueno, aquí que podemos hacer, se quiere comer ese peoncito así de sencillo, bueno, entonces, aquí entra un plan muy sencillo, que se llama el plan del caballo centralizado, ¿cuál es la idea? la idea es jugar con caballo bueno contra elfil malo, con medalfil, que la verdad no me la esperaba, y vamos a jugarle con torre b8, vamos a traer este peón a b5, y el ataque de las minorías, un ataque muy bonito, vamos a jugarle aquí a h5, ¿jugamos con h5? hay necesidad, ¿nos está amenazando algo ahí? bueno, tal vez nos está amenazando, tal vez nos está amenazando algo, con un h5, y él se quiere meter por las casillas negras, ¡wow! vamos a jugarle aquí, y él come, interesante, vamos a jugarle acá, él juega ahí, vamos a jugarle con caballo f6, tocando en d5, y como les digo, mi caballo, sinceramente, bueno, yo lo veo así, es mejor que su alfil, pero bueno, él puede argumentar otra cosa, este, bueno, vamos a meterle dama b6, dama b6, mete esa, que no, no la termina de comprender, porque, él no tiene ataque ahí, el que tiene ataque, un poquito de ataque soy yo, aunque no parezca, aunque no parezca, el que tiene un poquito, de iniciativa, va a ser, voy a hacer yo, porque, voy a quedar un poquito mejor, este, bueno, eso pierde un peón, así que no se puede hacer, bueno, creo que voy a tener que jugar esta, que es fea, pero hay que jugarla, él va a intentar presionar ese caballo, así que, hay que meterle esta, ay Dios mío, que el problema es que esta gente, que tiene tanto elo, bueno, tanto elo no, yo tengo más elo que él, pero voy a muy rápido, demasiado rápido, cosa que yo no, no hago, ojalá yo tuviera esa agilidad, que tienen estos muchachos, este, bueno, me está amenazando cosas, así que, vamos a quitar la torre, para, que se coma ese peón, no, que se coma ese peón, tenemos un minuto de menos, no, ojo, jeje, tengo mucho tiempo de menos, bueno, vamos a meterle esta, comer esto, y metemos nuestras torres aquí, uy, meten torres séptimas y me quiebra, tengo que meterle esta, única, metemos esta, comemos aquí, metemos esto aquí, y metemos esto acá, y bueno, si toca dar ese peón, toca dar ese peón, la idea es que no nos maten, no, esto debería ser tablas, pero, muy difícil, muy difícil, muy difícil, esto no es tablas, nunca, vamos a ver si cae, bueno, es una trampa como tal, pero, se comió la torre, no, no, es que es muy poco tiempo, me demoré mucho, pero, pero bueno, unas de cales, otras de arena, y lo siento por no comentar, pero es que es muy difícil, la verdad, no, no doy para, para comentar, y, y jugar, y bueno, vamos a seguir jugando, ese, en ese drone hiperacelerado, quedamos bien, solo que, bueno, el muchacho que nos estaba jugando, es una bala, es una bala, y, y, y pasó lo que pasó, ¿no? nos, nos torturó, torturó bien ahí, a ver cómo nos, cómo seguimos aquí, jugando una posición, un tipo de erizo, ¿no? muy interesante, este tipo de posiciones, está intentando jugar el mismo plan, vamos a meterle el mismo plan que él, ¿no? va a intentar jugar con dama c2, nosotros metemos nuestro caballito aquí, y recuerden lo que hicimos, ¿no? la vez pasada, jugamos un b5 en algún momento, esa, oye, va a terminar siendo una partida, muy parecida a la anterior, ¿no? recuerdan que, me metieron un caballo en e4, y yo comí, y después jugaba, ah bueno, ahí sí la cambio, ¿no? porque, esa jugada que jugó mi rival anterior, no fue tan buena, este, puedo jugar un peón por, esa, bueno, eso ya le he quitado un poquito de opción, en este ataque, así que vamos a jugar con un d5, esa y jugamos acá, esa, y yo creo que él te voy a quitar, ese alfil que es un poquito peligroso, te voy a quitar ese alfil que es un poquito peligroso, y bueno, vamos a comer eso, ¿por qué? ¿Puede abrirme esa columna? es la pregunta del mío, ¿Puede abrirme esa columna? es que la dama mía va a quedar bastante mal ahí, voy a jugar una jugada bastante extraña, bueno, es que esa no me sirve, estoy metiendo en problemas aquí, porque tiene un caballo por e6 que no vi, intermedia, caballo por e6, bueno, nos tocó dar un peón, porque no vi nada más, bueno, no sé si es un peón como tal, porque yo tengo, caballo por e6, cierto, le van a quedar un poco de piezas atacadas, ¿qué hago aquí? no vi esa, y está la dama atrapada, no me lo puedo comer aquí, qué carajo, y comer acá, y si come, bueno, tengo que, dos piezas por la dama, bueno, está aquí, ¿qué más puedo hacer? jugó muy bien mi rival, si él come ahí, bueno, no toca comer aquí, y sacar este alfil de acá, que él quede con su alfil, y bueno, esta, se está metiendo como el problema aquí, y no, a no ser que tenga una salvadora, que no veo, uff, esa, joda, yo voy a meterle esta, y joda, esta, está molesta, ahí, se comió el caballo, el blitz, no es lo mío, ay, Dios mío, bueno, ¿qué podemos hacer? se hizo lo que se pudo ahí, no vi ese caballo por E6, brutal, ya nos ganaron un poquito, de ventaja, empezamos bien, pero, estos muchachos son duros, estos muchachos son duros, y no, estoy jugando puras partidas, 3 más 2, y bueno, en 3-0 se siente la diferencia, vamos a intentar, vamos a intentar remontar, nos tocó otra vez con Tanandonga, este no ganó, si no ganó esa partida, no ganó un peoncito, vamos a ver cómo nos va, aquí, bueno, yo aquí me gusta jugar la variante del cambio, si nos come con ese, bienvenido sea, porque entramos a una posición tipo Carocan, con los colores cambiados, tenemos el ataque de las minorías, y bueno, yo este voy a jugar con torre B1, alfil por, muy bien, vamos a meterle caballo acá, F6, meterle caballo E5, él mete esa, y ese caballito, entra muy bien ahí, porque, claro, me va a cambiar el alfil de casillas, el alfil de casillas blancas en F5, que es la pieza problemática, de los, de las blancas ahí, pero yo aquí creo que yo me puedo ganar un peoncito, peón por, él come, yo como, ah no, no me gano un peón, pero, pero quedo con, con mejor estructura, mejor estructura de peones, porque aquí le metemos obviamente caballo de 2, caballo de 2, para poner nuestro caballito aquí, este, bueno, vamos a meterle esta, para cambiar esa pieza, el problema es que estos manes, no jodas, juegan muy rápido, vamos a meterle esta, tiene las piezas un poquito como amarradas, ¿no? sobre todo por ese alfil, muy bien, esa jugada me gustó, para él, ¿no? es la jugada que yo hubiera jugado con blancas, con negras, pero bueno, vamos a ver qué hace aquí nuestro compañero, voy a meterle esta, para incursionar en su, en su territorio, ¿no? caballo de 4, y, ufff, casi, casi pierdo ahí, siento que me están pegando un mate, no sé por qué razón siento eso, que me van a pegar un mate de esos que uno dice, wow, 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 pero bueno, tengamos fe en Dios que no, este, bueno, vamos a, a ver cómo hacemos para atacar, los puntos débiles de mi rival, ¿no? meter esta para atacar la torre, para atacar el peoncito, con dama y con torre, pero bueno, la verdad es que no me gusta tampoco mi posición de a muchos, eso hay que decirlo, porque está, ufff, y ya empezó a combinar el muchacho, ¿cuál, cuál es la idea? jaque, jaque, pero, jaque, jaque, pero, eso no nos sirve, acá y otra vez en táctica, toca meter esta, ni modo, pupilos, como dice pupilo, yes, jaque, nos toca meter esta, porque si no, nos quiebran aquí, y bueno, y también nos están quebrando, así que toca meter esta, cambio, comió y nos ganó una calidad, señores, estamos mal en táctica, se comió la de arriba, para darme jaque seguramente, y esa, bueno, intentar cambiar una torre, no es lo mejor del mundo, pero, es lo que me queda, no, parce, estamos mal, y ahí estábamos ganados, o sea, estábamos muy bien, pero nos complican con táctica, hay que practicar táctica, y no sé por qué me canso tanto, estoy joven, me cogen en los torneos, y me ganan rápido, ya en la segunda parte del torneo, ya que me he quedado, no he hecho más puntos, pero bueno, así son las cosas, el ajedrez blitz sobre todo, meterle esta, meterle esta, yo, no me voy a cansar de molestarte aquí, metemos esta, esa fue buena, porque me cortó el caballo, metemos esta, el truco, aquí, acá, oye, pero me está cortando el caballo, este muchacho, ojalá me juegue torre B8, qué técnica, no, qué técnica, por Dios, bueno, hacke, y metemos el caballo, y compre un, y metemos esta aquí, y metemos esto aquí, y metemos esto aquí, y ahí, y ahora, aquí, come con hacke, aquí, acá, metemos aquí, aquí, ahí, ahí toca adivinar, toca adivinar, ay, ya nos quedamos sin tiempo, ay, me tiene de hijo ese muchacho, por Dios, no, esta segunda parte del torneo, fue fatídica, no, tres derrotas en línea, nos quitaron muchos puntos, vamos de segundos, no, esto de, comentar, voy a tomar un poquito de agua, porque, está, esto de comentar y jugar, es difícil, pero bueno, vamos a intentar reponernos, nos quedan 13 minutos, para hacer más puntos, no, y hay una partida ahí, de mí, contra un 1900, que no debía haber perdido, pero bueno, y nos quedan algunas partidas, para analizar, yo después de cada torneo, analizo, pues las partidas, que siento que perdí, por, por no entender muy bien, la posición, no, porque hay unas que uno, pues simplemente pierde, porque, porque se equivocó, en algún punto táctico, por ejemplo, en la última, fue una partida, que jugué muy bien, o sea, solamente que, pues me dejé el tema táctico, al final, con el caballo, por F2, pero es una partida, que bueno, por apertura, no hay problema, es simplemente, me va a afinar la táctica, así que no, no me enfoco tanto en esas, sino, en aquellas que yo siento, que bueno, me pudieron haber, no sé, me habían hecho como un plan, una maniobra rara, y pues terminé peor, no, vamos a jugarle esta, para abrir nuestro alfil, y bueno, con el volte, vamos de peón, pero no, no estoy jugando bien, esa jugada no me gustó, bueno, vamos a, intentar, intentar hacer algo aquí, y rápido, esa jugada es como rara, vamos a meterle alfil aquí, caballo C4, va a secar bastante la posición, no tengo que comer eso, y tienes que comer del alfil, y le jugamos esta, para quitarle los dos alfiles, alfil C8, esa no la vi, joda, me tocó meter esta, torre C5, ay, B4, Arlos, B4, hombre, pieza de menos, otra vez, no, es que definitivamente, me pasa algo, en la última parte del torneo, en todos los torneos es igual, me pasa algo, en la última parte, que yo no sé que, que bicho me pica, que no, no soy capaz de ganar una partida, y me entra, no sé, siempre, siempre me pasa igual, en la última parte del torneo, muchachos, pero es algo, algo infame, o sea, algo que la verdad, pierdo todo, o sea, no gano una, algo por mejorarnos, ustedes vieron que al principio, empezamos muy bien, ahí, obviamente no le vamos a cambiar la dama, tenemos pieza de menos, torre ahí, vamos a quitar la torre de aquí, telesta, ahí, pensé que estaba, indefensa la torre, hombre, telesta, para ver si se, si se emociona, y se come eso, ahí, se lo comió, ahí, tiene alfil, E1, Dios mío, ahí, bueno, por eso es que nunca hay que rendirse, ahí está totalmente ganado, pero se puso como de glotón, y perdió, y íbamos muy bien, íbamos de primero, por Dios, pasó, pero bueno, ahora sí, vamos a dedicarnos un poquito, a hablar de, la iniciativa, la iniciativa de nuestros amigos de, de Perú, Peón Fénix, están llevando a cabo, un trabajo muy bonito, con, un trabajo muy bonito, para, promocionar el ajedrez, tienen una página de YouTube, tienen una página de Facebook, perdón, una página, un canal en YouTube, enseñan, muy buenas cosas en ajedrez, saben explicar muy bien, y bueno, ojalá les vaya muy bien, siempre, todo lo que sea para que, el ajedrez crezca, va a ser bienvenido, y va a ser protógonoso, va a ser patrocinado, por nuestro canal, esta línea, la he jugado varias veces, y aquí me gana un peón, aunque dicen, que ese peón es peligroso de comer, porque la blanca, las negras, tienen mucho contrajuego, pero yo me lo como, muchachos, yo prefiero estar peón de, peón de más, que peón de menos, aquí yo me lo como, y bueno, estamos atacando aquí, normalmente me juegan C6, me juegan C6, bueno, cae C6, es una monstruosidad, no, porque pierdo otro peón, y alfil C4, como diciendo, no me importa nada, bueno, vamos a sacar nuestro cabello por E2, a ver, vamos a sacar, vamos a poner, que hacemos aquí, yo no sé, ya me doy cuenta, porque ese sacrificio de peón, le gusta a la gente, porque, la verdad es que mis piezas, quedan como, raras, toca usar algunos tiempos, para, para ponerlas en buenos lugares, pero bueno, yo creo que aquí ya, ahora sí quedamos bien, y bueno, yo creo que me voy a comer esto, a meter esta torrecita aquí, aquí sí quedamos bien, y se rindió, que raro, raro ver que alguien se rinda así, y bueno, 18 puntos señores, si ganamos, podemos quedar de primeros del grupo, que, ya no creo que quedemos primeros del, de todo el torneo, porque, uy, y el campeón precisamente, perdió conmigo, Pache Rock, bueno, tenemos eso, tenemos ese premio, vamos a jugar contra Cardi, vamos a ver que nos juega Cardi, ha sido puras, partidas de dragón hiperacelerado, esto va a ser un, un ataque, Grand Prix, yo lo jugaba con Blancas, cuando era, jugador de peón, de peón rey, le tenía mucho miedo a las, le tenía mucho miedo a las, ¿cómo se llaman esas? a las sicilianas abiertas, por el, por el dragón hiperacelerado, entre otras, así que, empecé a jugar el ataque Grand Prix, muy recomendado, por cierto, muy, una, una forma muy seria, de jugar contra el, contra la sicilianas, ¿no? me gusta mucho a mí, bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? jugamos con, le jugamos con alfil g4, o le jugamos con alfil f5, o le jugamos con caballo c7, bueno, a mí me gusta mantener ese alfil, para ponerlo en esta diagonal, en este tipo de posiciones, bueno, él ahí quiere jugar f5, vamos a ver si lo hace, uy, me ataca la torre, pero la torre no está atacada, en realidad, pero quiero poner mi alfil en b8, en b7, entonces, para jugar mi alfil en b7, me va a tocar poner este alfil aquí, metemos esto, y bueno, uy, Dios mío, lo que es agresividad, meterle esta, no me gusta que, está jugando a los trucos, ¿no? este, ahí quiere comer, comer, y no pasa nada, bueno, no veo que pase nada, así que vamos a meter este caballito aquí, este caballito aquí, y bueno, comemos, comemos, y la idea es muy sencilla, mi idea va a ser jugar, uy, caballo ahí, qué monstruo, uy, zona, qué agresividad, Dios mío, bueno, qué agresividad, bueno, yo le voy a jugar, dama, ay, perdí la dama, hombre, qué vaina, qué vaina, hombre, no estoy aplicando los conceptos, no estoy aplicando los conceptos, vamos a meterle este, ya si vamos a perder, vamos a perder con estilo, ¿no? Al fil por, y vamos a meterle esta, para que, para que, me defina, qué va a hacer con esa dama, Dios mío, qué tristeza, qué tristeza, cómo estamos jugando de mal, cómo estamos jugando de mal, vamos a meterle esta, al todo o nada, vamos a meterle esta, este, bueno, qué, qué se puede hacer, muchachos, qué se puede hacer, no se puede hacer nada, ya, lo que pasó, pasó, como dice el reggaetón, no se puede hacer nada, pero bueno, aquí nos rebuscamos, ¿no? Aquí nos rebuscamos, hombre, me hubiera gustado, tener un mejor torneo, ¿sabes? Un mejor torneito, pero bueno, no todo se puede en la vida, hay que mejorar, hay que trabajar bastante, trabajar bastante la táctica, el ataque, bueno, aquí vamos a jugarle aquí, para embolatarlo, como dice mi entrenador, no sé qué hace, pero da miedo, esa es la filosofía que estamos llevando a cabo aquí, no me quiere jugar un jaque, un jaque, vámonos con nuestro peón pasado, vámonos con nuestro peón pasado, y vamos a meterle esta, ¿no? para ver qué hace, dónde lleva esa dama, bueno, esa, esa jugada que hice no fue tan buena, jeje, eh, bueno, tablas, vamos a mandarle la oferta de tablas, y vamos a tener nuestra torre, nuestra torre aquí, no sé qué hacer, estamos muy perdidos ya, vamos a meter esta torrecita acá, nos vamos para acá, nos comemos aquí, para quitarle el único jaque que tiene, vamos a ver si cae, Dios mío, meter esto aquí, y acá, no me digas que tiene todo eso, pero ¿qué estás haciendo tú? te vas a matar, no tienes más jaques, ah, tienes ese, ay, Dios mío, nos mataron, muchachos nos mataron, pareciera que nos mataron, vamos a ver cómo seguimos, ay, bueno, nos toca jugar aquí, ay, Dios mío, pero qué, qué hombre tan fastidioso, Dios mío, pero es que es un fastidio, ¿qué hacemos? esa, esa, esta, esta, ay, Dios mío, qué hice yo para merecer esto, aquí, me está mareando, me marea, por Dios, vamos a jugarle esta, Primus, esta para acá, y mate, no va, bueno, ni modo, muchachos, ya quedó cerrado el pareo, hicimos lo que pudimos, quedamos de 16, jugamos buenas partidas, esas últimas no estuvieron tan bien, ah, este, bueno, me despido, el blitz, como se dan cuenta, me cuesta un poquito de trabajo, pero se hizo lo que se pudo, se intentó, pues, darle un poquito de ajedrez instructivo, este video está especialmente hecho para, mis amigos de, peón fénix, espero les haya gustado, duró exactamente una hora, miren, lo único rescatable de la, de la presentación de hoy, fue que se le ganó al campeón, ¿no? a Pache Rock, miren que aquí cuando pongo Pache Rock, sale 1-0, no le ganamos al Pache Rock, pero bueno, hubo muchas partidas que perdimos, sin necesidad de haberlas perdido, partidas muy duras, Torre estuvo duro, quedamos de 18, y bueno, se hizo lo que se pudo, me despido, quedamos de segundos, felicitaciones por, sus 3 mil seguidores a peón fénix, y vamos para adelante, ¿no? Chao, chao.